Bien, esto es lo que ha traído él con los puntos. Voy a escribirle la fecha, el nombre, hoy es abril 15 del 2014, estamos en Varese, ahora sí que vamos a ayudar a cambiar hoy a Eduard, que es lo que vamos a hacer, cosa cambiamos hoy en la vida de Eduard, te lo leo, más coraje en amor y en el trabajo, en el otro sexo. Sí, en el sentido, con el aprecio. Más coraje en amor y en el trabajo. ¿Qué me dijiste del sexo? No, con el otro sexo se especifica. Con el otro sexo. Más coraje y amor y en el trabajo. Más seguridad de mí mismo. ¿Cuál es el objetivo de mi vida? De mi existencia. ¿Aceptación de la muerte de mi mamá? ¿Aceptación de la muerte en general de mi mamá y de otros? ¿Aceptar la muerte de mi madre y en general de mi y de los demás? ¿Cómo llama la madre? María. Eso es importante. ¿Cuánto hace que murió María? El 2008? Un año y seis años. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Due? ¿Uno? Dos. ¿Dos hermanos? ¿La relación con tu padre es buena? Sí o no. Más o menos. Que rabia y represa en el confronto de mi padre. Infancia al colegio. Mancanza de genitori. Amor pasado. Lasciar a andar. Rabia con respecto a mi padre. Infancia en el colegio. Falta de los padres. Y amor pasado. Dejarlo ir. ¿Soledad en el colegio? Sí. ¿Cómo llama tu padre? Dragan. 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 Paura de volar. Paura de operaciones quirúrgicas. Tu miedo a volar y a la cirugía. ¿Y qué más? A las intervenciones. Gelosía amorosa. A las intervenciones cirúrgicas. Ah, ya. Temor a las cirúrgicas. Gelosía amorosa. Aver más confianza en el próximo. Celos. En amor. Necesitas tener más confianza. Capacidad de andar fácilmente donde se quiere con los sueños. Viaggio astral. No, no. No sé. No sé. No sé si era una información. Solo hay que observar porque él tiene la facilidad de hacer viajes astrales. Pero dice con el sueño, luego son sueños vividos, ¿no? Sí. Sueños vividos, muy vivos. Y nada, mira eso. Solo hay información. No sé. No sé. Astrales. Laboro piodato a los copos de cuesta vida. El trabajo más adapto para el objetivo de esa vida. ¿El trabajo qué? El trabajo que le corresponde realmente. Ah, eso es la pregunta. ¿Cuál es el motivo de mi vida? Sí. Bueno, puedes añadir entre paréntesis el trabajo que me correspondería hacer para sentirme realizado. Fuerte alergia primaverile. Creo en un equilibrio de la energía yin y yang. ¿Alergia? Alergia de primavera. Él crea un desequilibrio de las energías yin y yang. ¿Siento desequilibrio de las energías? Yin y yang. Creo. Creo. Ah, bueno. Y sus vidas pasadas. ¿Cómo encontraste los videos? ¿Cómo llegaste por casualidad? ¿Cómo llegaste por casualidad? ¿Cómo llegaste a encontrar videos de hipnosis regressiva? Praticamente, porque él ha hecho una hipnosis, pero no regressiva. Después hemos escrito hipnosis, y luego ha salido él. Hemos visto uno, y luego nos ha golpeado mucho. Hemos continuado a mirar los 20 o 30. No sé. Tantos. ¿En español? Sí, pero había un sottotitulo italiano. Ah, pero no son así tantos 20 o 30. Ah, todos. Ah, todos. Todos, todos. Sí, sí. Porque han visto él hizo una hipnosis, el amigo. Y normal, no regressiva. Y luego empezaron a buscar por internet hipnosis y salieron tus videos subtitulados ahí en italiano. ¿Ya le dijiste que tú eres el que los traduces al italiano? Yo lo sé. Yo lo he traducido a Lozano, ¿no? Y yo hablo. Ah, sí, 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 sí. Ya. Y, pues, nada. Entonces, eh. Fuerza Italia, eh. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Eso, comenzamos. Afloja tu cuerpo, suelta las manos. Afloja tu cuerpo, las chale mani. Cierra los ojos. Chiudi gli occhi. Antes de la hipnosis. Prima de la hipnosis. Vamos a hacer un ejercicio de respiración. Faremo un ejercicio de respiración. Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones. Para aumentar el oxígeno en tus pulmones. Y también el nivel de oxígeno en tu sangre. Y, de consecuencia, el nivel de oxígeno en tu sangre. Podrás recordar eventos olvidados. Podrás recordar eventos olvidados. Revivir emociones. Revivir emociones. Despertar sentimientos. Resvegliar sentimientos. O conectar con planos superiores de conciencia. O conectar con planos superiores de conciencia. En la indicación que te daré. En la indicación que te daré. De cómo respirar cinco veces. De cómo respirar cinco veces. No importa que yo me adelante o atrás. No importa que yo vada avanti o rimanga indietro. A la primera vez. La primera vez. Toma aire lentamente. Prende aire lentamente. Y lo retienes mientras cuentas uno. 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 Y lo liberas lentamente. Lentamente el aire. A la segunda vez. La segunda vuelta. Tomas más aire. Prende ancora tu aire. Y lo retienes dos. Uno. Dos. Una. Y lo liberas lentamente. Tienes cuatro. 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 Uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. A la quinta vez tomas aire. Lo retienes cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar la respiración. Y dejar que siga siendo lenta. Y lasciar que siga siendo lenta. Pausada y tranquila. Con pausa y tranquila. Con cada respiración. Ad ogni respiro. Irás sintiendo esa sensación. Comincerás a sentir esa sensación. Cada vez más profunda. Ogni volta más profunda. Más profundo. Più profundo. Ahora vamos a hacer una experiencia de emociones y de pensamientos. Adesso faremo una experiencia de emociones y pensamientos. Contaré de uno a cinco. Contero de uno a cinco. Y recuerda algún momento. Una situación que te haya afectado. Y recuerda un momento o una situación que te haya afectado. Algo importante para ti. Algo importante para ti. Algo importante para ti. Uno. Y recuerda algún momento. ¿Cómo puede ser salida? ¡Gracias! 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 Gracias. Eso que estás sintiendo o imaginando es de día o de noche. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Estoy en una habitación. ¿Estoy en un lugar? En un lugar, sí, en una habitación. ¿Y qué estás haciendo allí? ¿Y qué estás haciendo allí? Veo un letto blanco. Veo una cama blanca. ¿Hay alguien en la cama? ¿Hay alguien en la cama? Sí, en la cama. Sí, en la cama. ¿Quién está en la cama? 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 ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué está haciendo el niño? se está cubriendo la cara con las frisas tiene miedo o está triste? a paura o es triste se sembra triste parece más triste ¿qué edad tiene el niño? ¿cuántos años ha el bambino? diez años diez años tres o cuatro tres o cuatro ¿y por qué está triste el niño? ¿y por qué el bambino es triste? ¿cuántos años ha el bambino? ¿por qué es solo? acompáñalo ¿por qué está solo? acompáñalo quiero hablar con la madre del niño permítelo que me responda en tu mente permítelo que me responda en tu mente contaré de uno a tres y cambias contero da uno a tres y cambiarás uno, dos, tres, cambia María Eduard, ¿por qué estás solo? María, Eduard, ¿por qué es solo? ¿tú laboras? ¿tú laboras? está elaborando ¿dónde está el padre del niño? ¿dónde está el padre del niño? ¿dónde está el padre del niño? ¿qué respondió? ¿qué respondió? ¿qué respondió? ¿a respuesta? ¿qué trabaja? ¿trabaja? María, ¿y no hay otra persona que se quede cuidando al niño? María, ¿no hay otra persona que pueda bailar al bambino? María, ¿no hay otra persona ¿sí? María, ¿entonces el bambino por qué dice que está solo? María, ¿alora por qué el bambino dice que está solo? ¿quién lo cuida? María, ¿quién lo cuida? María, ¿qué es? la escuela la escuela ¡ah! ya entiendo es que el niño está en la escuela ¡ah! capisco el bambino es en la escuela ¿permite que yo hable con el bambino con el niño? Permetidme de hablar con el bambino Eduard Tu madre no puede quedarse contigo en la escuela Eduard, tu mamá no puede quedarse contigo en la escuela Porque entonces los otros niños van a decir ¿Qué bambina tan grande? Si no, los otros bambinos dirían ¿Qué bambina tan vieja? Y van a hacer que tu madre se sienta mal Esa es una escuela para bambinos, para niños Los juegos que hay allí son juegos para ti No son juegos para tu mamá Los juegos que hay allí son juegos para ti, no para tu mamá ¿Permites que tu mamá se vaya a trabajar? ¿Permetti que tu mamá vaya a trabajar? ¿Y te quedas allí jugando con los niños? Y rimane allí a jugar con los niños Y rimane allí a jugar con los niños Bien Entonces liberala, déjala ir Lásala andar Y ve a jugar con los niños Y vaya a jugar con los niños Ahora con ese amor que crece en tu corazón Adesso con ese amor que crece en tu corazón Vá profundo a otro momento importante Vá en profundo a otro momento importante ¿Ya estás allí? ¿Estoy ya allí? Puede ser un momento relacionado con la muerte de tu madre Puede ser un momento en relación con la muerte de tu mamá ¿Qué está sucediendo? ¿Cosa está sucediendo? ¿Era de día o de noche? ¿Era de día o de noche? Veo todo blanco Veo todo blanco Todo blanco Todo blanco Pregúntale a tu madre que si ella está en la luz ¿Quién de tu mamá sea en la lucha? Y ella responde en tu mente Ella responde en tu mente Ella responde en la tu mente ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho algo? ¿Ha dicho algo? No entonces vamos a otro momento que elija tu mente en la experiencia de emociones y pensamientos voy a contar de uno a cinco 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 21. Otro momento que haya afectado a Eduard. Un otro momento que haya afectado a Eduard. ¿Ya lo estás imaginando? ¿Lo estoy ya imaginando? No. Entonces, mientras tanto, vamos a hablar de Eduard. Allora, en el frattempo, parliamo de Eduard. Dime algo que afecte a Eduard. Dime algo que afecte a Eduard. Que se haya sentido mal con alguien o con él mismo. Que le haya hecho sentirse mal con él mismo o con alguien. ¿Cómo se llama la persona con la que terminó la relación? ¿Cómo se llama la persona con la que terminó la relación? Ilaria. Ilaria. ¿Y por qué terminó? ¿Y por qué terminó? ¿C'estó un traíd? ¿Por qué hubo una traición? Hubo una traición. ¿Tú viste un desengaño? ¿Se ha estado engañado? Sí. Maravilloso. Maravilloso. Es la mejor noticia que hoy me has dado. Es la mejor noticia que me he dado hoy. Y te voy a explicar por qué. Y ahora te explico por qué. Si estuvieras en un desierto y sales al agua fresca de un manantial, ¿te alegras? Eche de la agua fresca en un fiume. ¿Soy contento? Claro que sí. Cierto. Si estuvieras en la oscuridad y sales a la luz, ¿te alegras? Si hay orgullo y eche a la luz, ¿te alegras? Claro que sí. Cierto que sí. Si estuvieras en la enfermedad y sales a la salud, ¿te alegras? Si hay una malatía y eche en la salud, ¿te alegras? Claro que sí. Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Si estuvieras en la pobreza y sales a la riqueza, ¿te alegras? Claro que sí. Y si estuvieras en un engaño y sales al desengagno, ¿te alegras? Y si estuvieras en un engaño y sales al desengagno, ¿te alegras? Y si estuvieras en un engaño y sales al desengagno, ¿te alegras? Claro que sí Y te voy a explicar por qué Imagina que sigues en el engaño Imagina Imagina que continúe en el engaño Todavía estás engañado Te están ancora engañando Y continuaste la relación con Hillary Y continuas la relación con Hilaria Hilaria el nombre, ¿no? Y continuas la relación con Hilaria Y yo un día pasé por donde ustedes viven Y yo un día pasé por donde ustedes viven Y yo un día pasé por donde ustedes viven Y escuché accidentalmente una conversación entre dos hombres Y accidentalmente he escuchado una conversación entre dos hombres Oye, Luca Senti, Luca Aquí en Italia, en Suiza Hay Renos De esos animales grandes que tienen cuernos largos De que los animales grandes que tienen cuernos largos Manolo Manolo Tenías alucinaciones Aquí en la ciudad no hay renos Manolo 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 Eso no es un reno Quello no es una rena Eso es Don Eduard el cornudo Así lo conocemos acá a él Él no sabe que la señora Ilaria le pone los cuernos Afortunadamente esa conversación no va a ocurrir Por fortuna Y por qué no Y por qué no Porque saliste del engaño a tiempo Porque soy uscito del engaño en tiempo Cuando todavía eres joven Cuando el corazón Cuando el corazón es joven Inteligente Inteligente Bien Fuerte Fuerte Bien desarrollado Soy fuerte Bien sviluppado Ahora Que has salido del engaño ¿Te sientes bene? Adesso que se uscito del engaño Te sientes bene Entonces Entrégame la tristeza No la necesitas Allora conseñame la tristeza Porque no hay bisogno Y entregame también la rabia Dame anche la rabia Conseñame la rabia Yo la retiro Yo la retiro La prendo Vai, vai, vai Fuera 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 Estaba pesada Era pesante Ahora en ese espacio Que quedó libre Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca alegría Coloca alegría Paz Pace Amor Amor Algo bonito Puedes colocar a tu madre Per colocar a tu mamá Que colocaste Cosa ci hay colocado Cosa ci hay puesto Un prato de flores Un prato Un prato Un prato Un prato Un prato Un prato De flores Con flores Con flores Beautiful Nice Bonito Ahora con ese amor Que crece Más y más En ese corazón Adesso con ese amor Que crece Sempre Più Ve profundo A otro momento Que te hubiera Affettado Va in profundidad En un otro momento Que te ha Affettado Un prato Puede ser un momento de celos o de rabia Puede ser un momento de gelosía o de rabia ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estoy discutiendo con mi papá Estoy discutiendo con mi papá ¿Qué están discutiendo? ¿De qué está discutiendo? ¿Qué está sucediendo con mi mamá? ¿Qué está sucediendo con mi mamá? Permite que tu papá hable conmigo a través de tu mente Permite que tu padre parli conmigo a través de tu mente ¿Lo permites? ¿Lo permites? Sí Voy a contar de uno a tres y cambias Contero de uno a tres y cambiarás Uno, dos, tres Dragan Lo que Edward me está diciendo es correcto Dragan, lo que Edward me está diciendo es correcto ¿Tú engañaste a María? ¿Tú has engañado a María? Con otra mujer Con otra mujer Con otra donna ¿Y Edward se dio cuenta? Edward se dio cuenta ¿Y tú quisieras que Edward hoy te perdone por eso? ¿Que tú vorresti que Edward te perdonassi hoy por eso? Habla con tu hijo que te está escuchando espiritualmente Parla con tu hijo que te está escuchando espiritualmente Edward, ¿le perdonas eso y un poco más? Edward, ¿le perdoni esto y un poco más? Perdonar no significa estar de acuerdo con Dragan Perdonar no significa estar de acuerdo con Dragan No, eso es hipocresía No, eso es hipocresía Perdonar es retirar del corazón de Edward la rabia, el rancor Perdonar es retirar y togliar del corazón de Edward la rabia, el rancor ¿Y científicos croatas? ¿Científicos croatos? ¿Científicos croatos? ¿Hicieron ensayos con venenos diferentes? ¿Hanno fatto delle prove con diversos velenos? ¿Buscando un veneno que yo ingiera, que yo tome? ¿Cercando un veneno que yo pueda ingerir? ¿Pero que sea otro el que se enferme? ¿Y esos científicos croatos no lo pudieron encontrar? ¿Y esos científicos croatos no han conseguido encontrarlo, este veneno La rabia, el rancor ¿Es ese veneno que tú estabas creyendo que tomabas? ¿Era aquel veleno que tú pensabas de beber? Para que Dragan, tu padre se sintiera enfermo Porque tu padre se sentís malato Y eso no es posible Pero no es posible Los venenos intoxican esa quien los ingiere ¿Te perdonas por haber sido tan tonto Y haber estado tomando ese veneno? ¿Te perdoni por haber estado así tonto Y haber bebido con el veneno? No es un regalo que le hagas a Dragan No es un regalo que le hagas a Dragan Es un regalo que le haces a tus futuros hijos Es un regalo que harás a tus futuros hijos Porque los podrás abrazar con un corazón limpio Porque los podrás abrazar con un corazón limpio Sin rencor Sin rencor Si quieres, espera cinco años para decidir Y en cinco años decides Si votas ese veneno Ese rencor O lo sigues guardando Se vuoi Puoi decidere Puoi prendere cinco años para decidir Y decidir Se buttar via Quel veleno O lo votamos hoy mismo O se lo vuoi buttar via Oggi Ok Votamos Votémonos Vai, va Vai Fra Fuora 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 A slow Ahora en ese espacio que ha quedado libre Coloca amor para tu futura esposa y tus futuros hijos Coloca amor para tu madre Y puedes poner un bosque bien lindo Muchos árboles Agua Pájaros multicolores Uccellini multicolores Flores y mariposas Fiori y también farfán ¿Qué colocaste? ¿Cosa te has colocado? Un bosque Un bosque Ahora con ese bosque de amor en tu corazón Permíti que tu mente te lleve a otro momento en el que tuvieras sentido mal con alguien o contigo Permíti que la tu mente te lleve a otro momento en el que te lleve a sentir mal con alguien o con alguien Si, de acuerdo con alguien o no Amé do между Realmente debes Cabe Cabe Gracias. ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? Veo un cortile. Veo un cortile, es como un patio, una especie de patio que... ¿Como un solar? Sí, un solar. Veo un solar. ¿Hay alguien en el solar? ¿Hay alguien en el cortile? No. 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 Ese solar, ¿qué emoción te produce? ¿Qué sentimiento? ¿Qué emoción te produce este cortile? ¿Cuál sentimiento? ¿Es suonar? ¿Es en el cortile? ¿El cortile es más una cosa así? ¿Es más una cosa así? ¿Solitudine? 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 ¿Solidad? 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 avanza un poco en ese lugar a ver qué ocurre avanza un poco en cual posto a ver cosa sucede ese lugar tiene alguna relación con la vida actual de edward quel posto c'e relazionato la vita attuale di edward c'e qualche relazione con la vita attuale di edward qué hacía edward allí cosa faceva edward edward estaba niño edward era bambino si te voy a hacer una pregunta 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 alguien allí abusó del bambino qualcuno allí abusó del bambino perdonamos a esas personas perdonamos a esas personas ese bambino ya no existe si quel bambino no existe y te lo voy a probar y te lo proveré el pelo que ese bambino tenía i capelli que quel bambino aveva es diferente al pelo que ahora estoy tocando es diferente al capelli que estoy tocando el pelo del bambino lo cortaron y lo botaron a la basura i capelli del bambino lo han tagliato y lo han buttato a la sbazzatura las uñas que el bambino tenía las uñas que el bambino tenía las cortaron hace muchos años y las botaron a la basura lo han tagliato un saco de anifal y lo han buttado bien en la sbazzatura el orín o los orines que el bambino tenía en su vejiga hace mucho rato el bambino botó eso al sanitario, a la basura el esqueleto que el niño tenía lo esqueleto que el bambino era pequeño lo que llaman talla 0 lo que llaman talla 0 el esqueleto que ahora estoy tocando es muy grande talla 18 es muy grande una talla 18 este esqueleto no es el del bambino no es el esqueleto del bambino el forro de piel que cubría el esqueleto del bambino era talla S small pequeño era una talla S piccola small el forro la piel que ahora estoy tocando la piel que estoy tocando es grande talla XL que significa muy grande talla XL que significa muy grande este no es la piel del bambino esta no es la piel del bambino la sangre que corría por las venas del bambino el sangre que corría por las venas del bambino la sangre que ahora corre por tus arterias y venas la del bambino ya no existe porque el organismo la cambia todos los días porque el organismo la cambia todos los días los dientes que el niño tenía en la boca Hace muchos años un ratón croata, el topo Pérez, se los llevó. Los zapatos que el niño tenía ya no existen. Hace muchos años los tiraron a la basura. Tampoco existe la ropa del bambino. Estaba vieja y la tiraron a la basura. Conclusión, el bambino no existe. Lo único que existe es una reacción bioquímica. En las redes neuronales que tienes aquí. Me entregas eso. Incluso estoy mirando algo allí. Y estoy observando que tiene una etiqueta que dice. Este recuerdo consúmase antes de un mes. Veo que la fecha de expiración. Veo que la data de escadenza. Está muy pasada de año. Es pasada de año. Si el gobierno italiano se da cuenta. Si el gobierno italiano se en acorde. El Ministerio de Sanidad nos sanciona a todos. El Ministerio de Sanidad nos sancionaría a todos. Porque muy claro dice allí en la etiqueta. Porque se ha escrito bien claro su que la etiqueta. Este recuerdo consúmase antes de un mes. Este recuerdo lo ha consumado dentro de un mes. Y llevas con él más de 15 años. Y te lo portas allí más de 15 años. No sirve para nada. No sirve a nada. Lo botamos? Lo botamos. Voy, 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 voy. Voy. Fuera, 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 fuera. Fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre. A ver, son con los espacios que hay más libre. Coloca al nuevo Edward. Coloca al nuevo Edward. muy feliz, muy feliz, positivo, disfrutando la vida presente, esperando que llegue la vida futura, la pasada ya se fue, la pasada se n'está andata. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, permite que tu mente te lleve a otro momento, que anteriormente te hubiera afectado. Gracias. ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? Una casa, una casa, pero la veo en bianco y negro, pero la veo blanco y negro, como es diseñada en un papel. ¿Has visto esa casa en la vida actual de Edward? No. Entonces parece que estamos en una vida pasada. Allí tienes la sensación de ser hombre o mujer. ¿El día es la sensación de ser hombre o no? ¿El día es la sensación de ser hombre o no? No, no. ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Jóven o vieja? Joven o vecchia? Joven. ¿Físicamente eres delgada o robusta? Físicamente soy magra o robusta. Magra. Magra, delgada. ¿Eres rica o pobre? Rica. Rica. ¿Cómo es el lugar en el que vives? ¿Cómo es el lugar en el que vives? Grande. 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 Yo repetí otra vez sabiendo que te dijiste. ¿Eres feliz? Sé feliz, ¿eh? Sí. ¿Eres casada o soltera? Sé esposada o no. Sé esposada o no. ¿Eres casada? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Qué no me viene a tu mente? Lida. ¿Come? Lida. Lisa. ¿Lisa o Lida? Lida. Liza. 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 Sí, tienes la S dulce aquí. Liza. Ok. ¿Tienes hijos? I define. ¿Cuántos? 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 Cuántos. ¿Cuántos? ¿Puantos así? ¿Puantos? Sí. ¿Los tratas bien? ¿Los tratas bien? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿De qué nacionalidad eres? ¿En qué país vives? ¿O en qué país te vivas? Francia ¿Qué año es Lida, Lisa? ¿Lisa, qué año hay? 1946 Están en guerra con Alemania Lisa, ¿en ese momento hay paz o guerra? Lisa, ¿en aquel momento hay paz o guerra? Guerra 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 Tu esposo es soldado o civil ¿Tu marito es soldado o civil? Tomас Work O murió O es muerto Demoró la muerte, ¿no dijo? No lo veo ¿Da la sensación de que no está ahí? Antes no, pensé que había dicho temor a la muerte Bueno Ahora ¿Lisa? Sí, no logra aceptar la muerte Aceptación de la muerte de la mamá y aceptación de la muerte en general Ve al final de esa vida ¿Lisa, vaya a la fin de con la vida? Quiero saber cómo murió tu cuerpo ¿Voy a saber en tu cuerpo cómo he muerto? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Un bucano con una espada Lo están hiriendo con una espada Me hieren con una espada ¿Estás joven? Sí, joven Sí ¿Es un soldado enemigo el que te hiere? Que te está feriendo, un soldado enemigo Sí ¿Lo perdonas? Lo perdoni Entendiendo que él estaba cumpliendo con su deber patriótico de su país Capendo que Luis está solo cumpliendo con su deber patriótico de su país Él a lo mejor tenía miedo de ir a la guerra Lo obligaron Forse, Luis, había paura de andar en guerra y lo han obligado A lo mejor era un niño Forse, era un bambino Lo obligaron Lo han obligado A lo mejor él también ya murió Forse, hay muerto aunque Luis Lo perdonas Lo perdoni Si tu alma quiere llorar, déjala que llore Si la tu anima quiere piangere, déjala piangere A ver si está limpia A ver si está limpia de negro ¿No quieres morir porque dejas a tus hijos huérfanos? No voy a morir porque las estoy fingiendo afán. ¿Lo mismo le sucedió a María en la vida actual? Las tres cosas suceden a María en la vida actual. Ahora ya lo entiendes. A ver, solo papi. Ve a la luz, sube. Y allí te puedes encontrar con María. Va a la luz, ya sal y subo. Y allí, magari te troverás con María. Así es la vida. Venimos de la luz. Tenemos una vida material. Cambiamos una vida material. Y luego regresamos a la luz. Y luego, después, retornamos a la luz. En una sucesión de vida, luz, vida, luz. En una sucesión de vida, lucha, 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 lucha. ¿Quieres subir a la luz, dónde está María? Voy a salir a la luz, lucha, María. Sube a la luz. Sabe la luz. Vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Gracias. 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 ¿Abracerla? abracan ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? bien muy bien ahora que estás en la luz con María ahora que estás en la lucha con María os voy a pedir un favor digo yo quiero dar un favor necesito que ustedes me ayuden a dar un favor necesito que me ayuden a sanar a Eduard necesito que Eduard tenga más coraje en el amor con el otro sexo y en el trabajo necesito que Eduard haya más coraje en el amor y en el trabajo ¿listo? pronto apuesto ¿lo estáis sanando? ¿lo estáis sanando? sí ¿lo estáis sanando? ¿lo estáis sanando? ¿lo estáis sanando? ¿cómo vas? ¿cómo va? Bien Cuando terminen me dices Cuando esté finito dítenlo No, 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 no Ahora necesitamos darle a Edward más seguridad en sí mismo Mostrarle que él es un campeón Que él llegó hace 25 años al planeta Tierra Como el mejor entre los mejores 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 ¿Listo? Factor Ahora necesitamos decirle a Edward cuál es el motivo de su vida ¿Cuál es su misión? Ahora necesitamos decirle a Edward cuál es el objetivo de su vida ¿Cuál es su misión? ¿Qué trabajo le corresponde hacer para sentirse realizado? ¿Cuál trabajo debe hacer para sentirse realizado? Voy a enfocarlo un poquito aquí Voy a hacer otra imagen para que cambie ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la misión de Eduard en la vida actual? ¿Cuál es la misión de Eduard en la vida actual? ¿Cuál es la misión de Eduard en la vida actual? ¿Cuál es la misión de Eduard en la vida actual? ¿Cuál es la misión de Eduard en la vida actual? ¿Cuál es la misión de Eduard en la vida actual? ¿Cuál es la misión de Eduard en la vida actual? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la misión de Eduard? ¿Es un avión grande o pequeño? ¿Es un avión grande o pequeño? ¿Piccolo? ¿Piccolo? ¿Piccolo, pequeño? ¿Y lo estás conduciendo tú o vas de pasajero? ¿Yo? ¿Yo? ¿Es un avión de combate? ¿Es un avión de combate? ¿Es un avión viejo o reciente? ¿Es un avión viejo o reciente? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? ¿Túartetría, ofrendка, francés derlaz ¿Qué y qué es un avión? Ralph Ralph ¿A qué país perteneces? ¿De qué países es ahí? ¿Qué te metes? Estados Unidos Ralf, adelántate un poco a ver si te sucede algo en ese avión Ralf, vaya un poco avante, si te sucede algo en ese avión ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema? ¿Y vas solo en el avión o con más pasajeros? ¿Se da solo suel aéreo o con altripasageri? Solo Voy solo Continúa describiendo todo lo que está sucediendo Continúa describiendo todo lo que está sucediendo Hay una luz en la cabina Hay una luz en la cabina Hay una luz en la cabina Repetí otra vez Cuando tú hablas yo no necesito repetirse, me olvida ¿Esa luz indica problemas en el motor? ¿Que la luz indica problemas en el motor? ¿Cuál es un problema? ¿Es un problema? Un problema general Un problema general pero veo que hay siempre menos gasolina y está bajando rápidamente 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 ¿tienes miedo? hay paura sí Ralph, ¿eres casado o soltero? Ralph, ¿se es esposado? ¿tienes hijos? hay filhos sin hijos ¿amas a tu esposa? ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? cerco de hacer algo cerco de hacer algo estoy tratando de hacer algo ¿qué está sucediendo? 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 ¿el avión se estrelló? ¿el avión se estrelló? ¿el aéreo caduto? ¿no? no no ¿lo estás nivelando? ¿lo estás controlando? ¿qué está sucediendo? sí sí ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? Bonadaşlar sí Adelante un poco a ver qué sucede. Vai un poco avanti e vedi cosa succede. ¿Qué está sucediendo? ¿Cosa está sucediendo? Cerco de controlarlo, pero no lo puedo más. Vivi con amor esos instantes, Ralf, era parte de tu vida. Vivi con amor esos instantes, Ralf, era parte de tu vida. ¿El avión se estrella? ¿L'aire caduto? Sí. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? No. ¿Qué te retiene allí? Cosa que tiene ataccada allí. ¿Tu esposa? El amor. Me retiene el amor. Me da dificultad irme. Me retiene el amor. Ralf, ¿qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Edward? Ralf. Ralf, ¿cuál enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Edward? Ralf. 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 ¿Qué consejo le das a Edward? ¿Qué consejo puede dar a Edward? ¿Qué consejo le das a Edward? ¿Qué consejo le das a Edward? Vivir al máximo. Vivir al máximo. Vivir llenamente. Vivir al máximo. Vivir al máximo, si. Ok. Disfruta la vida. Godere de la vida. Godere la vida. Ahora que ya sabemos que el temor a volar es de Ralf. Adesso que sabemos que la paura de volar es de Ralf. No lo necesitas en la vida de Edward. No hay bisogno en la vida de Edward. Me lo entregas, yo lo retiro. Me lo puedes conseñar, que lo prendo. Aquí. Vai, 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 vai. Fuera, 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 fuera. Fuera. Lejos. Fuera. 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 Ahora, coloca seguridad. Coloca confianza. Coloca rojo. Coloca vida al máximo. plantsi in sicurezza. Vivir al máximo. Vivir al máximo. Disfrutar el avión. Godere el aereo. Volar. Volar. Felice. como las águilas en los cielos de Croacia ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? bien ahora vamos a buscar el origen del temor a las cirugías a las operaciones encuéntralo trógano ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿ya estás allí? ¿qué está sucediendo? ¿cosa está sucediendo? estoy arriba de una cama estoy en una cama en el hospital ¿es en la vida actual de Edward o una vida pasada? ¿es en la vida actual de Edward o una vida pasada? pasada 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 ¿eres hombre o mujer? lisa y uomo o donna ¿cómo? hombre ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? lisa y el suelo ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? lisa y el suelo ¿cómo te llamas? lisa y el suelo ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Qué año es? ¿Eres casado o soltero? ¿Se has casado o soltero? ¿Qué laboras? ¿Qué laboras? ¿Qué? 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 Te despido de ti porque voy a continuar el proceso con Edward. Nelson, a eso te saluto y continúo el proceso con Edward. Déjame con Edward. Déjame con Edward. Edward, ahora ya comprendemos que el temor a la cirugía era de Nelson, no es tuyo. Edward, eso habíamos capito que la paura de la cirugía era de Nelson, no era la tuya. ¿Lo retiramos? La tolamos. Vai, 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 va, forá, 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 forá. Ahora, vamos a buscar el origen de la alergia a la primavera. A eso andamos a cercar el origen de la alergia a la primavera. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya estás allí? Sí, ¿ya allí? No. No. Quiero hablar entonces con Lisa. Allora, voy a hablar con Lisa. Y con María. Y con María. Lisa, María, ¿en qué momento se originó la alergia de Eduard? Lisa, María, ¿en qué momento se originó la alergia de Eduard? Gracias. 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 ¿Estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cosa está sucediendo? Hay mucho humo ¿Se ve bien? No se ve nada ¿Y qué edad tienes ahí? ¿Más o menos? Es más o menos que estás ahí ¿Eres bambino? ¿Es bambino? ¿Sí? Sí ¿Recuerda que ese bambino ya no existe? ¿Y si el bambino ya no existe? ¿Y si el bambino no existe? ¿Ya no necesitas la alergia de ese humo? ¿No hay más bisogno de la alergia de ese humo? ¿Me la entregas? ¿Me la consegni? ¿Sí? ¿No hay más bisogno? ¿No hay más bisogno? ¿Libero? ¿Libero para respirar el aroma del campo? ¿Libero para respirar el aroma del campo? ¿El olor de las flores? ¿El olor de las flores? ¿El aroma de la primavera? ¿El aroma de la primavera? ¿Libero? ¿Como las abejas? ¿Como las mariposas? ¿Como las mariposas? ¿Disfrutando el viento? ¿El sol? ¿Los árboles? ¿Las hojas? ¿Y te sientes de maravilla? ¿Y te sientes de maravilla? ¿De maravilla? ¿Felice como una polilla? ¿Felice como una polilla? ¿Felice como una polilla? ¿Molto felice como un zumbambico? ¿Molto felice como un zumbambico? ¿Molto felice como un zumbambico? ¿Como te sientes? ¿Como te sientes? ¿Bien? ¿Bien? ¿De maravilla? ¿Ahora que estás lleno de ese immenso amor que te llena, te envuelve, te cubre? ¿Ahora que estás lleno de ese immenso amor que te envuelve, te cubre? ¿Perdonas a tu padre Dragan? ¿Perdoni tu padre Dragan? ¿Se en algún momento te hizo sentir mal consciente o inconscientemente? ¿Sí? Si Y ahora que este amor crece más y más Y ahora que este amor crece más y más Retiramos también los celos Retiramos también la gelosía Esa caula en la que a veces queremos Encerrar a los seres queridos Que es la gabbia en la que a veces queremos Riquiudir los seres amados ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Ahora este espacio que quedó libre llénalo de amor De seguridad, de confianza, positivismo, alegría Mucha felicidad Eso es el espacio que es rimasto Riempilo de amor, de positividad, de felicidad, de confianza De alegría ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás preparado? ¿Para disfrutar el resto de tu vida que hoy comenzó? ¿Estás pronto para gober el resto de tu vida que ha comienciado hoy? Entonces ubícate en ese bosque que tanto te gusta Allora imagínate en aquel bosque que te guste tanto Disfrútalo Gózalo Mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número va regresando lentamente al presente Mientras lo harás yo contero de uno a cinco Y tornerás lentamente verso el presente Al lugar en el que estamos, a tu cuerpo Nel posto en el que estamos, en tu cuerpo Cada noche al dormir dormirás plácido y profundo Y cada día al despertar te vas a sentir muy feliz Muy feliz Y cada día al despertar te sentirás muy feliz Uno Comienzas a regresar poco a poco Comienzas a regresar poco a poco Te sientes liviano, muy liviano Ti sentí leggero, leggero Como si fueras una nube en el cielo de Croacia Como si fueras una nube en el cielo de Croacia Como un águila real Como un águila real Tres, sigues regresando Te sientes lleno de amor Lleno de luz Continua a tornare Ti sentí pieno d'amore, pieno de luz Cuatro Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo No lo necesitas Tira via qualsiasi dolore o stanchezza Que hay en el tu cuerpo No hay besoin Preparado que vas a despertar el Croata Más feliz del universo Preparati porque si sveglierá el Croata Piú feliz del universo Cinco, despierta Sveglia ¿Cuántos minutos calculas que llevas en este sillón? ¿Cuántos minutos pensé de ser exacto? Veinte 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 Voy a mirar el reloj, espera ahí Eso guarda el reloj Llevas dos horas Tú aguas ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Recomiendas esta experiencia a la juventud de Croacia? ¿Consigieras esta experiencia a la juventud de Croata? Sí, pero no solo a la juventud de Croata A todos No solo a la juventud de Croata, a todos A todos Para enseñanza de otras personas que no pueden venir aquí como tú ¿Permites compartir la experiencia? Para que otros puedan guardar la experiencia a la juventud de Croata Para que otros puedan guardar la experiencia a la juventud de Croata ¿De qué te pones? ¿De los datos también? ¿De los dos? ¿De los dos? ¿Qué te pones? ¿No te muevas? No te muevas porque si no podemos postar los píxeles que se ven en la juventud de Croata Están en Youtube El canal es Kardec1948 O en el sitio web www.aureliomejiasintilde.com ¿Qué más? ¿Y qué fecha es hoy? Hoy es 15 de abril 19... 2000... 2014 Mis datos Estamos en un lugar cualquiera de Italia Estamos en Varese Cerca de Milán Y mis datos Que no sé Espera, si encuentro algo, no os lo digo Bueno, mis datos Es el sitio web www.calogerogrifasi.it Con G Calogerogrifasi.it O el canal de Youtube Calogero Grifasi Calogero Grifasi Con G Y no sé Johanna Martes Vidal.com Próximamente Me imagino Gracias a todos Suspendimos Con el mouse Calogero Grifasi Calogero Grifasi Acrobados ¡Gracias!